Música Estamos pidiendo el afalto, el afalto, que nos afalquen todos los caminos vecinales Música Sí, ¿cómo llama este sector? El barrio Los Paredes Los Paredes, sí En La Piedra Ajá, entonces ellos estaban negados a afaltar a ustedes Ellos, no es que estaban desnegados, sino que no querían traerlos para acá Nos querían dejarnos de último, dando esto primero Que se está afaltando el distrito municipal de La Vija con todas sus comunidades Y nos quieren dejar esta entrada sin asfaltar Entonces tenemos una situación aquí Que estamos tratando de lograr que se nos afalque aquí Para luego ir a asfaltar Barrio Lindo en La Piedra Donde está la escuela Y luego Piedra Bajo Porque no nos podemos quedar sin el afalto Es una necesidad que tenemos Y es justo nuestro reclamo Es justo nuestro reclamo y por eso estamos aquí ¿El nombre tuyo es? Pero con Dios mediante lo vamos a lograr Dios primero Mi nombre es Alfayanet Paredes Acosta